¿Sabías que para asistir eficientemente todo tipo de emergencias cumplimos con un riguroso proceso de atención? Luis acaba de sufrir un terrible accidente. Por la gravedad de sus lesiones, es trasladado directamente a la sala de trauma shock, donde será atendido inmediatamente. El caso de Luis pone en riesgo su vida y es considerado una emergencia vital o de nivel 1. Por su parte, Juan llega a emergencias por unos insoportables cólicos estomacales. Para poder atenderse, él debe sacar su ticket de atención, esperar unos minutos en la sala de espera hasta ser llamado a la ventanilla de admisión. En admisión, recibe su pulsera y espera a ser derivado a triaje. Juan deberá ingresar a triaje donde se le hará una primera evaluación. Por sus síntomas, Juan deberá realizarse algunos exámenes. Su caso será declarado una emergencia de nivel 2 o nivel 3. Por ello, es llevado a un box para ser monitoreado y seguir de cerca su condición. Aquí, Juan recibirá toda la atención necesaria hasta ser estabilizado y diagnosticado. El doctor determinará si es hospitalizado o si se le dará de alta con los medicamentos y tratamiento para su recuperación. María tiene un dolor de espalda que casi no la deja caminar. Luego de pasar por admisión, espera a ser derivada a triaje. En triaje, la enfermera descarta que el malestar del paciente ponga en peligro su vida y le indica que vuelva a la sala de espera para ser llamada a tópico. Casos como el de María son considerados emergencias de nivel 4 o nivel 5. María ingresa al tópico, donde será examinada, diagnosticada y debidamente recetada para finalmente ser dada de alta. En resumen, los casos de nivel 1 o emergencia vital son atendidos inmediatamente porque está de por medio la vida del paciente. Los casos de nivel 2 y 3, en los que la vida del paciente puede encontrarse en peligro, son atendidos en los box, donde son debidamente diagnosticados y tratados. Y los casos de nivel 4 y 5, son atendidos y tratados en el tópico, por no representar un mayor riesgo de vida para los pacientes. Solo así, podremos brindarle a nuestros pacientes la atención oportuna que todos merecen.